Buenos días, bueno, contanos un poco cómo te has sentido en esta pretemporada, en estos cuatro partidos amistosos y ahora con la lesión de Marcos Cáceres, aparentemente con la chance de estar al menos desde el arranque en este debut de temporada frente a Talleres el viernes. No, la verdad que arrancamos muy bien, hicimos una gran pretemporada, bueno, ahora lo último estamos aflojando, ultimando detalles, ya se acerca la hora de la verdad, queda dentro de la cancha y bueno, muy contento con muchas expectativas. ¿Con qué Newell's nos vamos a encontrar? Digo, ¿qué ningún traje diferente que le ha implementado Ragio a este equipo? A diferencia tal vez de los últimos procesos, han tenido una pretemporada larga, un descanso prolongado, ¿en qué hicieron hincapié con Ragio? No, la verdad que seguimos con la misma ideología, tratamos un poco de profundizar lo que veníamos haciendo, por ahí se había perdido un poco la presión y creo que ahora lo estamos volviendo a implementar y bueno, con la idea de ser protagonista en todas las canchas. Quechú, bueno, teníamos partidos por los titulares, teníamos partidos en el otro equipo, ¿cómo viste al equipo, a la base titular, hacia lo que será ya el debut por Copa Argentina? No, muy bien, el grupo está muy bien, tranquilo, con ganas de volver a pelear cosas, de poner al nivel lo más alto y yo creo que nos va a ir muy bien. Hablábamos con el señor la semana pasada, decía, el rival de Copa Argentina es un equipo nuevo, con 12 jugadores que han llegado, en una cancha de dimensiones particulares, que conocen, pero qué diferente es el resto. ¿Qué partido crees que podemos llegar a ver, Rafael? Sí, sí, sabemos que va a ser un partido muy duro, ya lo hemos enfrentado, pero ahora bueno, tiene otros nuevos jugadores, cancha chica, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro juego, tratar de presionar bien arriba, de no dejarlo jugar a ellos, de ahogarlos y tratar de ser profundo a la hora de atacar. Bueno, alguien me dijo, el nivel se tira con toda la Copa Argentina, es la manera más rápida de llegar a la Copa Libertadores. ¿Es un poco la idea darle más importancia que aquella vez donde les tocó jugar el campeonato, ser campeones y además protagonizar Copa Libertadores, jugarla con todo esta vez? Sí, sí, en sí vamos a ir con todos los dos campeonatos. Obviamente la Copa Argentina para nosotros es muy importante porque en caso de ganarla nos pondría a jugar Copa Internacional, que es todo lo que queremos. ¿Pudiste hablar con Gustavo, con Raggio, con respecto al partido del viernes? ¿Ya te comentó que existe la chance de que pueda jugar o todavía de eso no lo han hablado? ¿Van a esperar a Marcos Cáceres hasta último momento? No, no, aún no hemos hablado nada. Con el correr de los días veremos qué pasa, pero yo estoy tranquilo, si me toca trataré de hacerlo de la mejor manera y si no me toca trataré de apoyar donde esté. Llegó Ustari, llegó Coti Fernández. Hace un ratito terminó la reunión en tribunales, estamos esperando a ver qué va a pasar con Nacho Scopo. ¿Qué te genera que pueda llegar a volver un futbolista que les ha dado tanto cuando estuvo aquí en la institución? ¿Es esto que puede llegar a ser su tercer ciclo? Y no, para nosotros va a ser una alegría muy grande. Ya lo conocemos a Nacho, sabemos todo lo que puede dar. Para el grupo es muy bueno y si viene, bienvenido sea. Cristian, te quería consultar por el partido contra Talleres, si por ser un partido de 90 minutos de eliminatorio hay que tomar un recado especial o si juegas con un partido normal de campeonato. No, nosotros trataremos de jugar un partido normal, pero sabiendo que un error te puede dejar afuera. Así que vamos a tratar de tomarlo con mucha responsabilidad. Y la otra consulta era, ¿qué significa para vos pelear el puesto con Marcos Cáceres, con Milton Casco también cuando juegas sobre la izquierda? Dos jugadores que están entre los mejores laterales del fútbol argentino. No, la verdad que es un orgullo tenerlos como compañeros. El hecho de que ellos estén me hace mucho más fuerte por saber que estoy peleando con grandes jugadores, pero tranquilo sabiendo que ya me va a llegar el turno. Y la última pregunta de mi parte, si el hecho de que venga Nacho, de los jugadores que vinieron, que se mantenga la base, si tienen la presión de ser protagonistas del campeonato y cómo van a convenir con eso. Sí, obviamente. Nosotros siempre que jugamos queremos ser protagonistas y tenemos que apuntar a eso, tratar de llegar a las últimas fechas con chances de campeonar y poner a Newben lo más alto. Listo. Bueno, gracias. Gracias.